Bienvenidos a Semillero Abro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, darles las gracias por seguirnos en las redes sociales, ya sea de Comentarios o de Semillero, donde no está más decir, hemos tenido un crecimiento constante, gracias justamente a la constancia de este proyecto de comunicación del podcast. En este episodio número 22 tengo el gusto y el honor de recibir a Sergio Esquer, conocido como el Pion, director de la Javier Nicolás Chaparral, bienvenido. Claro, muchas gracias, encantado de venir a tu podcast, yo regresé al primer podcast al que asisto, según yo, pero muy bien, me he agradecido en tu Semillero. Que sea buena experiencia, este licenciado, ¿cómo le gusta que le digan? Sergio, Pío, licenciado, ¿sí le gusta que le digan? Sí, no, es que más que me gusta, así me he dicho toda mi vida, o sea. Aunque no sea gente tan allegada, o sea. No, no pasa nada, no es como está acostumbrado. Desde joven le pusieron el apoyo. Desde niño. Órale. En la familia, la idea de la familia, pues ya sabes cómo se desparraba, y si se desparraba el primero del quinto y ya te fue. Gracias a Dios no se me quedó el apoyo de chato, porque mi mamá me decía chato y hasta en la secundaria se desparraba muy a lo largo de eso, a ver si no es lo que toman. Para darles un poquito de contexto, don Sergio ha tenido un camino muy interesante como productor agrícola, empresario, también ha tenido una participación muy activa en la sociedad civil, fue presidente de la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, ya tuvimos por aquí a Enrique Oliveros, actual presidente, fue vicepresidente de Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario, muy interesante, y también dirigente del CODECIM y del Consejo Sinaloense de Empresario. Pío, pues, gran carrera la que trae, cómo le ha hecho con el tiempo para navegar todo esto y aparte ser productor agrícola, empresario. No, pues mira, la verdad que siempre me ha, a mí la participación ciudadana se me hace, le ha dado siempre prioridad y, bueno, pues tratando de, si hay tiempo, si hay forma de hacerlo cuando le metes ganas y te comprometes, puedes llevar la empresa, este, la marcha de la empresa normal y puedes y debes participar, ese es mi criterio para esto. Yo creo que es el primer invitado que tenemos, que abordamos como desde el perfil de agroempresario, porque hemos tenido agricultores y empresarios, obviamente, prácticamente cualquier agricultor es empresario, pero en este perfil de usted, donde ha diversificado, este, tanto en cultivos como en actividades, zonas de producción, al final de cuentas, usted es muy conocido y también agrícola Chaparral, ¿no? Este, y de ahí me nace esta pregunta sobre el tiempo, pues, cómo, cómo lo ha logrado también delegar, de ciertas, este, situaciones de, de las empresas. Sí, mira, este, yo, y mi primer, pero yo soy abogado. Sí. Tengo mis raíces aquí, bueno, soy sinaloense, con mis raíces aquí en Culiacán, mi familia, mi trabajo y mi corazón, ¿no? Yo soy culichi sinaloense. Este, mi primer chamba fue en una empresa familiar, en aquel tiempo, estamos hablando del 86, 87, que la actividad arrocer en Sinaloa, si recordarás, era la más importante. O sea, había 24 industrias arroceras en Sinaloa. Ok. Y ahí inicié, en una arrocerada, una empresa familiar, y la historia, pues, ya la conocemos, empieza a, el tema del agua empieza a ser un gran problema para el Estado. Obviamente, si lo pasamos hasta ahora, pues, fue un acierto en aquella época, como política pública, ir dejando las islas siempre arrocer en el Estado. No, no, no tenía sentido en relación al agua que consume, aclaro, el agua que, el arroz consume mucha agua en su, en su desarrollo vegetativo. Sí, hay que inundar la parcería. Hay que inundar la parcería. Es imposible, ya sé, es impensable que podamos centrarnos aquí en el Estado por ese tema. Habrá algunas zonas en el sur, quizá, pero es más complicado todo decir donde haya, donde haya, bueno, pero centro-norte, pues, no hay forma de pensar en el arroz. Y así mismo. ¿Por qué abogado y no agrónomo, por ejemplo? Fíjate que yo empecé, la idea, bueno, mi papá fue banquero, fue el director del Banco del Noreste de México, ganó, este, él estudió leyes ya siendo banquero. Y la verdad es que no, no, no influyó en decirme, oye, Sergio, fíjate, no, yo simplemente tomé la, la, la iniciativa en mi preparatoria, tuve la fortuna, la suerte de tener una asesoría vocacional. Y esa fue la recomendación que me hiciera un abogado. Yo a sabiendas, yo quería ser banquero para empezar, originalmente, por la trayectoria de mi papá. Entonces yo sabía que iba a estudiar leyes y inmediatamente acabando mi carrera iba a ser una maestría de administración. Y así fue lo que, eso fue lo que sucedió. Pero el tema fue que yo me gradué en el 82 de junio y en septiembre primero del 82, mismo año, se extrope la banca. Ok. Entonces ahí se me frustró mi vocación bancaria. Bueno, me regresé a Culiacán y es lo que les comentaba ahorita del tema del arroz. ¿Dónde estudió? En la Universidad Panamericana. ¿En Guadalajara? No, en la ciudad de México. Bueno, en Guadalajara todavía no existía. Ah. No había ninguna más que en México. De hecho, en aquel tiempo se mencionaba Instituto Panamericano de Humanidades. ¿Y se vino para acá? ¿Y se vino a la empresa? A la empresa. Y aquí tuve la fortuna de que el TEC de Monterrey Campus Sinaloa inició una maestría en administración itinerante, le llamaban ellos. Era una maestría que porque la tomamos, no era diario, era fin de semana, y venían maestros de México, de Monterrey de Guadalajara. Duró tres años la maestría. Muy bien, muy contento con la maestría. Cuando llegó a la empresa, o no sé, agrícola, ¿ya estaba conformada con una empresa o llegó como a darle ese ordenamiento? Bueno, el cambio mío ya a la empresa ya productora de frutas y hortalizas y granos fue otro tema circunstancial. Sin embargo, yo llegué a esta empresa de Crocha Paral actualmente después del 91. Si recuerdan, el 91 fue el año del niño. Pero el año del niño no fue como otros años del niño que ha habido posteriormente. En aquella ocasión, pero muy intenso, fueron lluvias semana tras semana, desde noviembre hasta principios de marzo del otro año. 90-91 fue el año del niño. Entonces, financieramente estaba muy mal la empresa. Cuando recién llegué con el tema del clima, porque fueron las astras. Tenían cultivos establecidos y no podían cosechar. No podíamos cosecharlos y otros se te perdían por enfermedades. Entonces, fue un tema serio. Y así llegué. Y bueno, empezamos otra vez con el tema de financiamiento. Logré contactar con algunos bancos. En aquella época, se retribatizó la banca. Fíjate, curiosamente, mi regreso coincide con la retribatización de la banca en México. Entonces, bueno, yo ya tenía camino dado. Ya no era mi prioridad. Entonces, pues fue funcionando la empresa, fue avanzando. Entonces, desde suelo se puede decir, de cero. Y fuimos avanzando. Hubo una época que fue para mí crucial, que fue el contacto con la familia de Atarima. Ellos eran la empresa que me distribuía en Estados Unidos. Ok, sí. Y ahí hicimos un match muy bueno con las ventas. Las ventas siguen siendo un sistema principal. Pero lo que había atrás de ellos era mucha exigencia y calidad, me acuerdo. Y después surge la invitación a la Cruz de Lota. Ellos de Atarima tenían en aquella época el 100% de su producción de la cruz. Me invita Roberto. Me dice, vente para acá que existe el futuro. Me decía por el microclima que existía. Y no le cerró. No había mayasongas en aquella época. Entonces, comenté con mi socio que era mi suegro. Estuvo totalmente de acuerdo y nos fuimos. Para allá. Y así fue cuando dimos el gran río. Con la familia de Atarima, con la confianza que nos tuvo. Y con el desarrollo de la agrícola, que complementó muy bien Culiacán. Realmente esa fue la clave. El complemento con Culiacán. No había estructura protegida. No había mayasombras en aquella época. Y entonces sí se aprovechó el microclima de la Cruz. Pues actualmente ya, la mayasombra ya tiene, ya puede ser una, sustituyó, no es que la haya sustituido, pero la mayasombra en Culiacán viene siendo, viene creándose en microclima. Sí, sí, sí. Sí, la estructura protegida. Entonces, pues ya no es tanta ventaja. Sin embargo… Por eso no hay tanto invernadero entonces en el municipio de Atarima. Sí hay, no, pero no tantísimo. Sí hay mayasombras. No, pero lo que… Y bueno, invernaderos no, hay muy pocos en Sinaloa, pero… Porque teníamos… Acuérdate que el invernadero es realmente donde nace, es en aquellos países donde no puedes producir puntos. O sea, tienes que crear un sistema, un ambiente que es la estructura protegida o invernadero. Y la alta tecnología depende de la zona donde estés. En Sinaloa tiene un clima muy bueno. Entonces, la mayasombra fue lo que, lo que fue viable para el Estado. Entonces, creció muchísimo en mayasombra, muchísimo en Sinaloa. Y eso te da ya un tema de calidad muy bueno con el microclima que generas, pero sobre todo con la protección de planes. Y bueno, tienes unos cultivos de primera calidad. O sea, en su carrera le ha tocado la transición de la siembra de arroz a maíces, por ejemplo, ¿no? Sí, le tocó. Le tocó moverse a abrir la cruz en el municipio de Lota a la siembra de hortalizas. Sí, así es, en el caso de Pechaparal. Y le ha tocado ver vivir los años trascendentales de la producción de alimentos del Estado de Sinaloa. Y en consecuencia casi que del país, porque además también se han movido otros estados del país, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hay varios inalueces produciendo en verano. Sí, claro. Que eso fue gracias a la tecnología, al cambio tecnológico. Ahí sí se ocupan invernaderos. Sobre todo las olas de muchas lluvias. No en todas, pero sí en la mayoría. En Jalisco, por ejemplo, que ha mirado muchos inalueces para allá. Yo, en los personales, nosotros en los personales fuimos a Nayarit, a Compostela, y tenemos que utilizar invernaderos, no de tan alta tecnología, porque no ocupamos, por ejemplo, modificar la temperatura. Pero sí para protegerte la lluvia, porque lleve todo el verano. De perdida lluvia, porque aquí está medio complicada la cosa todavía a la fecha. No, Nayarit es una cosa, es lo que no nos ocurre es algo. Para quienes nos escuchen, pues ya saben, ¿no? El podcast sale día después de la grabación, hoy es 18 de octubre. Estamos en la antesala prácticamente del huracán Norma, que se espera tres lunas y martes acá en Sinaloa. Ya cuando se publica este podcast ya habrá pasado el tema. Pero el agua es muy necesaria. Decía a mi papá, licenciado, que el agua era dinero. Muy. Y la verdad que ahorita nos damos cuenta que sí es dinero, ¿no? No, no, es un líquido, es líquido más preciado, y ojalá y hagamos conciencia en esta crisis que estamos pasando. Porque, digo, se oye sin un huracán Norma. Tenemos toda la esperanza que nos va a dejar agua. No sé qué tanto, pero sí las condiciones están históricamente bajas. Es un tema muy, muy serio. Yo creo, ese es un tema muy largo en el tema de la escasez de agua en Sinaloa y en Sonora y la imposible escasez de alimentos. Pero el tránsito sería, como le digo yo, muy largo. Como pregunta, licenciado, ¿por qué Chaparral? Chaparral. Mira, yo pensé que le habían puesto Chaparral a la agrícola por aquel programa que existió hace muchos años, que se llama el Gran Chaparral. Un programa que era toda la semana, es una hora durada. Un programa de vaqueros. Ok. En Arizona, tengo entendido, Nuevo México. Y era muy famoso el programa. Entonces, yo cuando quise hacer el logotipo para modificar algunas cosas, la pregunté a mi suegro. Dije que si era Chaparral por el tema del Gran Chaparral. No, me dijo. Todos los Chaparral somos ahí en esa parte de la agrícola. Entonces, le puse Chaparral. ¿Ah, sí? Así me contestó. Era muy rompista. Bueno, y así me quedé. Chaparral me gusta mucho su nombre. De todas formas, así lo hemos conservado. Sí, es muy conocido. Entonces, ¿y se fueron a Nayarit allá? ¿Qué se llaman? Ya tenemos, esta es la onceava. Si la memoria no me falla. La onceava temporada. Nada más que fue diferente. La curva de aprendizaje muy distinta. La de Nayarit, ¿hace cuánto que estás? Pues, no, tú. Estás en otro estado, no hace cuánto que estás en otro país. Porque le tuvimos que meter duro a probar todo. Probamos tomate bólatro. Probamos saladel. Probamos pimientos. Probamos pepino. Y tomate de especialidad. Curiosamente, lo que fue predominando y lo que dominamos mejor por el clima, es caliente. Un poquito caliente donde estoy en combustible. Fueron el tomate de especialidad, que es el tomate huma. Sí, sí lo conozco. Entonces, nos especializamos en eso y un pequeño porcentaje es tomate saladel. Y así nos quedamos. Empezamos con, si mando en el cuerpo, eran 30 hectáreas primero. Estuvimos creciendo. Tenemos 45 actualmente de invernadero. Son todas de invernadero. Tenemos empaque. Medianamente de invernadero. Sí, sí, pero invernadero finalmente. Y tenemos, bueno, tenemos hidroponia también, que eso es otro paso más a la tecnificación. Todos se manejan por hidroponia. Y pues tenemos un empaque ya también de primer nivel, tanto para el empaque electrónico, para clasificar el tomate huma y el saladel. Ojalá nos toque en algún momento de hacer la visita. Este, a mí no me ha tocado visitar un empaque de ese nivel. Este, y se que me vuelvan a conocer. Aquí en La Cruz cuando estamos totalmente invitados. Aquí está. Aquí tenemos uva, tenemos tomate uva, tenemos tomate roma. Aquí en Culiacán no tenemos el tomate, el uva. Lo tenemos en La Cruz con mucho gusto. Claro que sería tu gente de todos. Gracias. En La Cruz la verdad que tengo buenos amigos y tenemos ahí este... Sé que hay gente que nos sigue. De hecho, nos retransmiten los podcasts ahí en el Canal 2 de La Cruz. Saludo ahí al amigo Eke. Y también quiero aprovechar un poquito el espacio para invitarlos a la Exposeres. En marzo del 2024. Pero ya vamos a andar. Y si se la vuelta se pone buena ya en los mochis. Este, volviendo licenciado al tema. ¿Cómo se ha dado esta transición para usted ya dentro de la producción de hortalizas? Este, para ir tecnificando poco a poco. Sí, mira. Yo, desde que puse... Pues yo como abogado no tiene mucha experiencia, obviamente, en parte particular. Entonces, una de las iniciativas que tomé en aquella época fue el compararme. Afortunadamente, tenía muchos amigos agricultores. Y relaciones con mi aparte también. Entonces, me rieron las puertas. Muchos, muchos. Y fui comparándome así. Fui aprendiendo. Inclusive fui formando un equipo que también... Y no hay como compararte en una empresa. Hacer un benchmarking de tu mismo giro para ver en qué nivel estás. Yo me empecé a comparar hace muchos años, desde los costos. Hicimos un grupo ahí con un contador que era asesor común. Sí. Y sin poner nombres ni nada. Este... Veíamos cómo andábamos en los precios por bulto, ¿no? Los diferentes productos. Eso, en la parte administrativa. Es bien importante que estés detectando tus costos. Sí. Y en la parte técnica agrícola, puedes visitar campos. Y de los campos de los buenos. De las familias de los griegos, me acuerdo. En aquella época de por el campo abierto era fácil. Era fácil meterte en los campos y en todos los productos. Y así le he hecho. Y una de las ventajas también que se generó el hecho de no estar tan... Bueno, no tener experiencia. Yo, agrícola, fue que empecé a delegar. Y una clave importante que tuve muy claro. Pues en lo que vas viendo en la práctica de la empresa. Y en lo que te vas capacitando en lo que recibas de... Es el empoderar a la gente. Empoderar a la gente. Y que ellos sean mejores que tú en su área. En la agricultura, si ya te pones a ver, está súper tipificada y avanza todos los días. Entonces, no puedes tú dominar todos los temas de tomología. De fertilización. El tema de empaque. O sea, tienes que delegar forzosamente y procurar. Que el encargado sepa mucho más que tú. Porque finalmente, si tú no tratas de hacer base el cuello de botella. No te va a dar el tiempo. No te va la capacidad para hacerlo. Entonces, yo considero que una clave... La clave de un director es saber delegar. Y claro que tienes que tener buen rojo. Para elegir a tu gente. Ese sí no tiene vuelta. Entonces, fue una combinación realmente. Lo que hice. Para, por ejemplo, para hacer... La gente que lo rodea en cuanto a trabajo, colaboradores. Este... ¿Qué nos debe de caracterizar? Pues mira, primeramente la seriedad, ¿no? El compromiso con la empresa. Forzosamente. Este... Y obviamente los conocimientos técnicos. Yo procuro también que ellos se vayan capacitando y actualizando. Sí. Todo el mundo hizo el ICAMI, por ejemplo. Que es un nivel gerencial. Sí, sí. Es parte del programa que tiene el IPAD. Todos los jefes. Todos los que toman decisiones han pasado por ahí. Y... Y... Y como hubieron resultados, la verdad. Y siguen entrando, teniendo actualizaciones ellos. Y en la parte técnica también. Donde se imparten cursos. En el caso de invernaderos. En otras zonas del estado. En el exterior también. Este... Ellos se han capacitado. Que esa es clave. Entonces, es mucho, mucho. Obviamente la honestidad. La seriedad. Honestidad. El compromiso. Su capacidad de trabajo también. Y conocimiento técnico. Esos tres factores. Y ganas de aprender también. Y mucha disposición de colaborar con los compañeros. Si no están integrados. Que también es una labor del director. Este... Es muy complicado. Entonces, yo... Me he preocupado mucho también por tener un buen equipo. Un equipo sano. Y que... Pues se lleven bien. Y que compartan. Y que también respondan. Porque ahí va todo muy ligado. Un error del entomólogo. Le afectan. Defertilización. A todo mundo. Y todo se va. En una cadena. Hacia el sueldo igual. Imagínese. No se imaginan porque lo han vivido. Pero se equivoca uno. O falla algo. Y no se dan cuenta. Y se les basta la producción. Y... Es un pleito grande. Entonces... Claro, claro. No. Y es un tema. Y que yo traté de inculcarles también. Ahí no puedes... Como jefe, por ejemplo, de introducción. No puedes decir. Es que fíjate que la entomología falló. No. Es que si falla él. A ti te va a afectar. Entonces, tú te tienes que sentir responsable. De todas las áreas y lo que está pasando. Exacto. ¿Cuántos colaboradores tienen a Nicola Chaparral? Pues mira. Más o menos. Son que toman decisiones. Son unos 60. 65 gentes. Este. Que toman decisiones claves en la parte. Administrativa y técnica. Somos más o menos. Eh. De plantas. Más 200 personas. Y damos. Eh. Estoy hablando de aquí de Chaparral. Si. Y damos empleo. Al año. De unos 4.500 empleados. Este. Bastante gente. Ya sabes. Poner jornales. Si. Claro. 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 A mano de obra. Más o menos. No han batallado. Para conseguir mano de obra. Ya. Se volvió también un tema. La. 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 y ya tiene algunos años una empresa muy grande. Sí, allá en el lado del Fuerte, he visto videos de la asociación de agricultores de Río Fuerte Sur donde reconocieron incluso a la ingeniera broma que ha liderado la producción de Berguis Ayana, que ya no tengo el nombre en este momento, pero muy buen video se hicieron hace como dos o tres años que le dieron reconocimiento. Y me tocó ir a unos Berguis también aquí cerca de Navolato y pues ahí la llevan, ¿no? O sea, es un buen nicho. Sí, cómo no. Y este, ¿qué es? ¿Aranda, no? ¿Aranda? Porque también le están callando con San Zamora aquí en las zonas dentro, ¿no? También. Ahí el tema son que esas verdades originalmente son para climas más fríos, pero están tropicalizando variedades y vamos probando. Y ahí van, la verdad. Entonces, si esto creció mucho en el centro, en Michoacán, en Jalisco, entonces, con la competencia, además lo dio la atención mucho. Entonces, eso es otro factor, otro factor importante para la agricultura sinaloense, el tema de la disponibilidad de la manáutica. Ahí es donde para el horticultor también se vuelve un reto y una necesidad, darles calidad de vida, por lo menos. O sea, sí, mejorar la calidad de vida del jornalero, ¿no? Del trabajador del campo, para que regresen a la agrícola a trabajar. Ah, efectivamente. Eso se va a reflejar para beneficio. Yo tengo realmente esa muy amable experiencia de que tengo un porcentaje altísimo de retorno de la gente. ¿Lo miden eso? Sí, claro. ¿Cuál es? Sí, por supuesto. Sí, se lleva todo el control de la gente que va regresando. Y, por ejemplo, ¿llevan y traen de Nayarit a Sinaloa? Bueno, este es cierto, curiosamente, es la primera vez que intercambiamos. Reenfocamos la producción de Nayarit. En ciertos meses lo cargamos más. Entonces, ocupamos el Culiacán, que ahorita vamos empezando, ¿no? Entonces, sí hubo disponibilidad de intercambiar, pero ya Nayarit lo estamos haciendo que sea autónomo para que reclutara su propio personal. Porque Nayarit no es tan densamente poblado como Sinaloa, ¿no? No. Está más dispersito. Sí, de hecho, nosotros lo traemos de fuera todo. O sea, yo tengo mucha gente de Nadella, gente de Oaxaca, sobre todo en Nadella, es donde más tenemos gente. ¿Y cómo ha sido para usted, por ejemplo, incidir en la calidad de vida de los colaboradores, de los empleados de campo? Ese es un principio que siempre hemos mantenido en la agricola en primer nivel, en el prioritario. La verdad es que es un tema que es un tema, pues, de derecho humano, pues, ¿no? Y sobre todo, yo he tenido siempre muy claro que la gente que estás contratando es la más vulnerable de México. ¿Hay gente que no sabe ni hablar español? Sí, cierto. Claro, eso ha evolucionado poco a poco. Antes era mucho más gente, ¿no? Pero ya ha cambiado. Y tengo esa idea. Entonces, es una gente que la tienes que tratar mucho mejor. O sea, y tratarla muy diferente porque es la más vulnerable. Darle su lugar y poco a poco. Claro que necesitas mucho dinero para tener una estructura que en teoría le correspondiera al Estado porque nosotros le damos vivienda. Le damos educación. O sea, los hijos de los trabajadores de los jornaleros hacen desde maternidad en las guarderías. Se avientan primaria, secundaria y uno es hasta preparatoria. Hacen la escuela para adultos. O sea, es toda una estructura que le tienes que dar de educación. Otra de salud porque tenemos diferentes consultorios en las agrícolas. tratamos de que el IMSS se use para como último recurso. Entonces, hay un tema muy interesante de medicina preventiva también. Y tenemos provisión de medicamentos, tenemos todo. O sea, y ese es un gran tema también. No se nos reconoce como se le ha de conocer en el horticultor porque él le apoquina en cosas que le correspondieran al Estado. Sí, el Estado se ha ido retirando invariablemente de esta tensión a estos grupos vulnerables. Se ha ido retirando. Todo el mundo lo sabe. A mí me tocó en aquellos años cuando mi papá todavía vivía visitar algunos campos hortícolas donde mostraban guarderías nuevas, donde mostraban aulas, las casas, las habitaciones para las familias. Mi papá en la revista Impresa en algún momento publicó algunos reportajes de cómo iba mejorando la calidad de vida de los empleados del campo. ¿Le ha tocado en vivo alguna experiencia de gente que se haya criado a la par de Agrícola Chaparral y que diga hoy es este ingeniero, agrónomo, hoy trabaja, pero ya como agrónomo ya pegó el brito? Tengo algunos ejemplos, pero te voy a decir más importante. Hay una persona que empezó muy mucho aún. Claro, en la edad ya legal para trabajar y se vino en Oaxaca como jornalero porque él era contador de frutas y también amarraba los hilos del tomate cuando vamos en esa labor cultural y hoy es el que recluta a toda la gente, es funcionario de la Agrícola. Y él se encarga, fíjate, de todo eso, que es un funcionario de nuevo nivel de la agrónomo. Pero así empezó él y hay ingenieros que no están ya, no todos ya en la Agrícola, pero ya están trabajando en su lugar. Claro, no avanzan. Avanzan aquí, aquí se van graduados. Sí, se van graduados. Sí, los que están de eso. O sea, licenciado, ¿a la fecha se sigue capacitando usted? Sí. ¿De veras? Sí. O sea, usted no ha dejado aprender ni de tener la mente abierta. No, yo tengo el Ipade, precisamente, que después de la maestría me han tocado hacerle un programa que ellos llaman el ADNUS y me han tocado tres programas además de agronegocios y programas de actualización que es lo que le llaman alucinizado de esos programas que nos van actualizando. No, no debes dejarlo, lo puedes dejarlo. ¿Ese sería un buen consejo para la raza que nos escuche? Por supuesto que sí. La capacitación es número uno en uno mismo, la actualización y la gente que depende de ti. Tiene que imparar la capacitación. ¿Cómo fue, Fion, la transición? Yo más o menos conozco la historia porque yo le estaba comentando antes del podcast cómo me ha interesado la historia de la agrícola de Sinaloa gracias a lo que dejó mi papá. Yo dejó mi papá desde que tenía, desde que tengo dos razones. Si él iba a jular en asamblea de la ARC o de CAES y yo tenía disponible el día que no iba a la escuela yo me iba con él. Me tocó ir con el laboral con la Fundación Cruz de Sinaloa, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la transición cuando se, en el 90 y tantos que dijeron hay que sembrar maíz? Sí, mira, esta funda, por decirlo. Porque Sinaloa es productor de maíz, ¿ustedes? Sí, por supuesto, sí, sí, tengo una gran importante de maíz. Mira, en aquella época coincide con la apertura, con el ingreso al GAT, que se la tenía el acuerdo de Tarif de Alanceles a nivel internacional y se produjo un cambio interesante porque entramos ya a un tema de comercio libre, se puede decir. Sin ser un tratado libre de comercio como después se firmó. Y fue muy interesante porque Sinaloa se abre, México se abre. México teníamos una economía muy sagrada y la parte agrícola eran los precios de garantía de baratón. Cuando ahí me tocó un gran comprador que era con el supo y fijábamos un precio de compra. Entonces, se venía la siembra y se fijaba un precio de garantía para la industria comprara ese precio de garantía. Y así se hacía. Luego ya nosotros procesábamos ese arroz y ya lo convertíamos en arroz ya comercial. Y el gran comprador era con el supo. Y teníamos un precio para que con el supo nos pagara, dependiendo de la calidad. Y así era nuestra economía. No se varía importar de otro país. Por lo menos en el tema que manejaba en aquella época estaba muy joven que era la rosa. Con esta apertura el tema fue que se hizo para mí un poquito por parte de nuestras autoridades un poquito responsable. ¿Por qué? Porque se abren los aranceles y te dicen pues ya vas a competir con el precio internacional. Oye, pero pues espérame porque entonces si voy a competir con el precio internacional quiero ver cómo están las condiciones con las que yo compito. Total que me empecé a mover. De hecho, me tocó ser presidente bien, bien chavo de la asociación de ustedes de Aarhus Aéreo. También. órale. Nos preocupamos, fuimos hablando de los padillas que hablamos hace rato Mariano y yo fuimos a... Saludos al amigo Rafa. Sí, claro. Su hijo si nos escucha, rápida. Fui a un mariano y yo a hacer un estudio y nos presentaba, fuimos a una empresa americana que está en La Alcanzar que es una, o sea, la primera o la segunda más la de Estados Unidos. Y una persona joven teníamos que nos daban un estudio de cómo era el proceso de o cómo era la política agrícola en el tema de los granos. Bien, bien interesante. Pero primero empezó con un tema que me quedó muy claro desde aquella época y que se aplica mucho ahora. La producción de alimentos en Estados Unidos es una estrategia en Estado. No es lo mismo para ellos nunca poder producir computadoras, producir textiles para producir alimentos. Se van a proteger y era un tema cultural y milenario. Así fue siempre. Por eso la bolsa de granos tiene tantos años, ¿no? Además, y ellos van a proteger su cultura. Nunca van a ver viables que dependan de alimentos de otro país. Así nos lo dijo. Estoy hablando de los años, si me voy a equivocar, 89, 90. Entonces, y pues con eso nos cayó el 20 de que nadie pensaba, no, pero Estados Unidos tiene una comunidad libre y muy liberal. No, es muy protectora dependiendo. Alimentos las protegían. Yo ese duro sí era muy claro la protección que tenía. Entonces, venimos con ese estudio y empezamos a ver a gente de gobierno en aquel tiempo era la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comercio lo fuimos a ver y para decirles oye, están bajando los aranceles, no se nos está compensando lo que se está subsidiendo allá. Entonces, empezamos nosotros a cobrar por esa lucha para que se hiciera esa política pública de proteger. Más que proteger era compensar. Yo le llamo compensación que es lo que pedimos hasta la fecha y me sabe que es una compensación de los subsidios que tienes a quien le compras tú o a quien competimos. Que no es verdad, o sea, ellos pueden vender a veces abajo de su costo también porque el precio internacional es el precio internacional y va oscilando. Entonces, el gobierno más adelante voy a explicar más o menos cómo le va a proteger pero es muy sencillo, sobre todo de forma general es muy sencillo. Entonces, esa parte me tocó. En ese cambio que fue bien importante se definió hacer, fomentar o apoyar a los productos que fue el frijol y el maíz. Y así fue como Sinaloa se pidió y se convirtió en forma, o sea, se convirtió en el estado mejor productor de maíz de México y el más eficiente y con mejores resultados. ¿Produciamos en aquellos años arroz, algodón también me imagino? Había mucha industria agonera, también era mucho algodón, arroz, soya y cátamo, garbanzo, frijol, eso era más o menos, frijol, garbanzo, cátamo, soya, arroz y algodón. Eso era un poquito lo que predominaba en Sinaloa. es un tema para mí el asunto del garbanzo, yo no entiendo cómo en México no somos grandes consumidores del garbanzo siendo un alimento tan bueno y sabroso. Y buen nutritivo. Nutritivo y sabroso. Y seguimos cotizándolo como en el mercado internacional entre oferta y demanda y no lo valoramos el garbanzo siendo tan buen producto. Definitivamente. Y actualmente sigue sembrando maíz, por ahí hubo un video donde habla del tema, estuvo complicadito el año en cuanto a comercialización, yo aquí lo he comentado abiertamente muchas veces, no iba a funcionar el esquema, estuvo complicado y hubo también esta diferenciación entre productos chicos, medianos medianos o grandes, pues más nos gusta también ese tema, al final de cuentas todos somos agricultores. Definitivamente. Mira, es un tema ya muy platicado, yo lo pudiera resumir en cosas que no, cosas muy curiosas. Mira, yo me remonto a la campaña del presidente, del doctor del presidente. Ahí prometió 7 mil pesos, pero mira, aparte de esa promesa que hizo de pagar 7 mil pesos, pago, nunca diferenció a grandes chicos medianos. Lo interesante es que él habló mucho en su campaña, así como mencionaba el término corrupción, privilegios, etc. Él mencionó mucho autosuficiencia, mucho alimentario. Entonces yo dije, yo me la creí, a lo mejor aquí hay algo interesante como estrategia de Estado. Entonces me gustó mucho ese tema, y dije, ojalá, y se dé. Y realmente me dio un regiro que dio, pues fue a abandonar la infraestructura comercial, o sea, realmente la abandonó. y qué es lo que está pasando y qué pasó en esta ocasión, se están confundiendo las políticas. Una cosa es apoyar al más necesitado, y otra cosa es políticas agrícolas que fomenten la productividad. Entonces, es donde no debes de mezclarles, debes enfocar muy bien tu política hacia la gente que tiene mayor necesidad, obviamente, estamos totalmente de acuerdo a lo que se haga. Sí, nadie puede argumentar algo en cuanto a eso. Pero mira, te comento una cosa, Marco, yo, así como habla mucho la autosuficiencia alimentaria, en mis años de experiencia, que ya son varios, nunca he visto una cosa que creo que es necesaria. ¿Tiene el gobierno finalmente que sentarse con los productores y entre ellos y nosotros definir si quiere ser autosuficiente, que si quiere ser autosuficiente, en qué porcentaje y en qué productos? Eso nunca, nunca, este, he visto yo que se siente el gobierno a planear eso. Entonces, yo esperaba que eso le iba a pasar cuando empiece la autosuficiencia alimentaria o de soberanía. ¿No? O sea, nunca se habla. Entonces, desde ahí ya se debería desprender toda la política agrícola. Pongo un ejemplo para el auditorio. Importamos 17 millones de trabajas de maíz. A ver, el gobierno, ¿quiere ser autosuficiente? ¿En qué nivel? No, pues mira, quiero reducir, doy un ejemplo al aire, quiero reducir de 17 a 14 en mis exceleos, por decir, y ojalá y los otros exceleos. Bueno, entonces, ahí partes. ¿Cómo le vas a hacer pues tienes que fomentar la productividad para sustituir esos 5 millones? ¿Qué agricultura en el corto plazo te va a dar ese instrumento para que lo logres? La agricultura comercial. Sí, señor. O sea, sigue con el tema de la agricultura de subsistencia, apóyanos. Hay muchos programas y empresas muy interesantes que están fomentando en ciertas comunidades la mayor producción en esa zona, no de los pequeños productores. Pero no los mezclas. O sea, apóyanos como debe ser con un programa medible, sobre todo, que vayas avanzando y en la otra mételo a la agricultura comercial. Eso es lo que debes de ser. Pero tienes que tener una visión de qué quieres. Y todo redunda, todo va a acabar en el tema de certidumbre. O sea, que finalmente lo que tiene el campo, certidumbre, lo que estamos nosotros siempre peleando. Bueno, entonces, yo empezaría por ahí, porque si no tienes bien definido, nos vamos con el tema como veníamos haciéndole, de que finalmente un día existía una agricultura por contrato que funcionó. Sí. Pero llegamos a un foro sejero cuando había que compensar esos ingresos de los agricultores para igualarlos con los ingresos con los, en este caso con el norteamericano que es con los, al que le compramos más para igualar las condiciones. Entonces, yo creo que esos foro sejeros también se evitarían. Y bueno, ya conocemos el resultado. Fíjate, un tema muy importante que poco se habla. Se tuvo la fortuna y el gobierno tuvo la suerte de no invertir más en apoyos adicionales. Porque los primeros tres y cuatro ellos valió. El mercado lo dio. Lo dio el mercado internacional por sí mismo. El trigo también valió. Pero sí nos fuimos dando cuenta en el presupuesto que no es el cariño y el amor del gobierno. Porque es la realidad. El amor y la tendencia del gobierno es que está larga. Eso es. Obvio. Y bueno, sí vimos cómo se empiezan a reducir el presupuesto y cómo empiezan a ver temas tan importantes como el caso de Senacica. Esa es una institución fundamental. Es de la que tiene que tener más aparte ya el prestigio que se ganó México con eso. Es un tema muy importante de salud hacia el exterior y hacia el interior que es que entonces está cuidando la salud y la importación de los alimentos. Es un patrimonio de los mexicanos la sanidad y la innovación alimentaria. La exigencia de salud. Pero en fin, empezamos a notar eso y cómo acabó con hacer. O sea, tú dijeras, bueno, voy a acabar. Ok, si vas a acabar con una institución que no te latió, está bien, pero ¿qué opción tienes? O sea, pon una alternativa en automático. No es chiste esto. Y se abandonó. Entonces, llega la hora de que iba a valer menos. Ofrecimos la forma, la verdad que muy sencilla y evidente en aquella época en marzo o febrero si no es que antes, si no es que el año anterior del 22, noviembre, ya se empezaban a hablar nuestros líderes que han hecho buen trabajo, la verdad, mi respeto. Se afajaron. Se afajaron ahí y habían pedido mil pesos adicionales por tonelada. Eran 100 mil millones de pesos. Y con eso, en aquella época, hubiéramos salido porque ya el vendedor, ya el comprador que era el que queríamos calar, le hubiera entrado a ese peso que estaba en aquella época y bueno, hubiera sido muy diferente y sin dejar tampoco la agricultura por contrato porque quitándola cuando se fue la deriva. Además, que era un sacolio por eso, con esa parte adicional, pues al retirar la agricultura por contrato se quedó la deriva casi el 70% de la procedencia del Estado. Es un choc. Y bueno, ya lo que viene pues es más complicado. Pero, pues eso, ese es un poquito un antecedente. Ya lo demás ya lo conocemos todo el mundo. pues le entró a las, que bueno, proyectaron dos millones de toneladas, no las han comprado, las dos millones. Tengo idea que hasta la fecha van más o menos un millón 700 entre gobierno, el Estado y Segalmex. este, y sí, que está, pierden un tema del pequeño agricultor, que bueno, el precio se desechó el precio. 6,965, 6,965, pues está bien, pero la parte comercial, o sea, las otras cuatro millones, cuatro disfacciones entonces están a la deriva. Y no es un problema que se esté, va a ser un problema, por más que suba un poco, ahora, por ejemplo, subió un poquitín, un poquito, el maíz por la vea del tipo de cápita, ese pegó una buena suelita. Este, permite ya a estas alturas si quites tú los gastos de conservación del producto. Se diluyó. Ok, ahorita creo que es de 400 pesos. Sí, sí, sí. Por mantenimiento, lo que le ventas ahorita, que son 5,000, o 5,000 pesos, no es de 400 pesos. Desde mi punto de vista, con estos esquemas que hizo el gobierno, no sé, el productor haya entrado, no haya entrado al esquema de garantía, le hizo la chamba a la industria, le está guardando el grano, para que la industria lo compre cuando lo necesite. Exactamente de acuerdo. Es un tema ahí que lo dedicaba mucho, como la ignoración del frijol, de la cual, después de varios años, entendí que no, que no funciona. Yo, usted, obviamente, yo no soy productor, usted es productor, pero en ciertos casos, yo pienso que el mejor peso que puede tener es tu cosecha, por lo que yo he visto ese día, que cosechaste, porque el riesgo es muy grande, es muy grande, y pasó con el frijol, y pasó con el maíz, quienes guardaron, quienes no comercializaron su maíz a 6,965, perdón, a 5,800 en su momento, ahorita no lo pueden vender en ese precio, pero ellos, también algunos quedaron fuera de los 6,965, entonces, tomaron un riesgo muy fuerte. por una falta de políticas públicas, que luego le invito a otro podcast y le entramos a ese tema, si quieres. Por supuesto, hay muchos temas que comentar. Sí, es un tema, es un tema larguísimo, tío, este, como, como productor de hortalizas, como productor agrícola en general, tío, este, mercados, que vea futuro, que tendencias ve, por ejemplo, desde su experiencia. Mira, bueno, son bien diferentes los mercados, ¿no? Sí, el mercado del grano, o sea, lo iremos viendo, o sea, el futuro del grano no está mejorando, ese es la realidad. Entonces, hay que ver lo que va a pasar a la yoqueta, este, aquí está grabando muchas cosas, realmente nosotros, sí, se necesita hacer un tema mucho más en serio, ese tema por parte del gobierno estatal, y sobre todo con el federal, que finalmente sí que nos va a, el que nos debe apoyar, pero, se está acusando el tema de la sequía, sí, y este, con reestructuración de créditos, de la gente que no hay constantemente alcanza a pagar los salidos, por el precio que tuvo que vender, los costos que coincidieron a la alza con el tema de Ucrania en la siembra de maíz, este, y bueno, vienen para año que entrar los temas de no nomás de la estructuración de ML que es importante en el estado. Hablábamos, Pío, en el tema de mercados, bueno, para los granos, pues la cosa pinta complicada, este, pero, por ejemplo, en lo que ustedes han explorado como agrícola chaparral, hacia dónde consideran dirigirse, qué mercados se pueden abrir, hablábamos aquí en el podcast incluso de que, por ejemplo, la agrícola de Tolín Beltrán que mandó tomate a Japón, este, algunos mercados donde han entrado ustedes, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que, yo soy, yo estoy convencido que todavía hay mucha fertilidad en Estados Unidos, muchísimo. Ok. Es cuestión de estrategias comerciales, este, nosotros nos juntamos dos, ya tenemos ya casi prácticamente 10 años también, 11 años, con una empresa que fundamos en Estados Unidos, Marengo, y nos unimos tres agricultores, tres, tres agricultores más o menos del mismo tamaño, precisamente para unir esos esfuerzos de comercialización que ha sido el gran reto de Sinaloa, de los sinaloenses. Afortunadamente, entre el acuerdo comercial que tenemos del Dampi con Estados Unidos y otras cosas han servido para normalizar los mercados y Florida ha perdido competitividad, la verdad. Sí, verdad, ya casi no se habla de Florida. Tiene todavía, dan mucha guerra porque son, este, el Estado pesa mucho políticamente y quieren protegerse y que los, el gobierno les ayude mucho porque sí han perdido competitividad. La verdad que ya nosotros en el mercado de legumbres, de invierno sobre todo, hemos avanzado mucho y ellos ya manejan un porcentaje mucho menor del que empezaron manejando. Ya, ya predomina, pudiéramos decir, sin ningún problema equivocar, sin ningún temor a equivocarme, ya predomina el, 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 el producto mexicano en el mercado de invierno y en verano también está casi rebasándolos por la derecha. Nuestra tecnología nos ha permitido a introducir nuestros productos. Este, grandes firmas también ha facilitado eso. Pero el reto de nosotros, como si no lo haces, es vender mejor nuestro producto. Siempre ha sido ese. Yo creo que se está logrando poco a poco, pero lo ideal sería que tuviéramos inclusive ya centros de distribución en Estados Unidos, que emigráramos un paso más allá como le ha hecho Florida de agricultura comercializador. Sí hay muchos retos y ahora tenemos este fin de semana el, el PMI que es la convención de horticultura y ahí se ven muchos temas interesantes y hay que promover el producto allá. O sea, Estados Unidos todavía es un mercado por explorar y por abastecer. Abastecerse, sí. Y todavía lo del oriente está por verse, por afinar, por definirse algunas cosas y sobre todo en materia de costos, para enviarlo hasta allá. Pero yo siento que efectivamente hay que abrirse, por supuesto que hay que abrirse a otros mercados, hay que buscar otros mercados, no es bueno depender de un solo comprador, pero tengo toda la, tengo, estoy prácticamente, digo, es un hecho, estoy seguro que hay mucha fertilidad en Estados Unidos, o sea, hay mucha, mucho futuro todavía para penetrar nuestro producto y venderlo mejor sobre todo. No nomás es penetrar, es venderlo mejor a través de valor agregado. Usted eso le iba a preguntar, ¿utilizan el marketing con la marca entonces que crearon? Marengo, sí, tenemos una, está posicionada, está bueno, todo es un proceso, pero sí es una oficina grande y es una oficina que pinta un centro de distribución y nosotros también hemos hecho esfuerzos en lo personal con etiquetas muy prestigiadas para maquilarles, o sea, producir nosotros bajo la etiqueta de ellos y para venderlas en Estados Unidos, que eso nos da mucho mejor precio porque ellos tienen mejor margen también. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos, pero es el gran reto de la horticultura, de vender mejor nuestro producto. Pues este episodio va a estar cortón por temas de agenda, por temas de tiempo. Platíqueme un poquito de nidos. Nidos. Bueno, cuando incursioné yo en la política en el 2021, que me inspiró un compañero de Guadalajara, que lo digo mucho, este fue Horacio Fernández, es el dueño del Chile Tajín, del Chile Polvo, que es una impresión. No tiene idea. Es una impresión. Bueno, fue el dueño, tiene mi edad y tenemos buena amistad y un día me dice que tomó una edición importante en su vida y que se iba a incursionar en el tema de la política e iba a lanzarse como candidato al decimo distrito de Zapopan en Jalisco y se lanzó. Entonces ahí fue cuando yo dije pues por ahí es también y fue cuando tomé esa decisión. Cuando hice mi campaña y yo la verdad que advertí pues todas las las oportunidades que había por todas las las diferencias que había entre el mismo quinto distrito, ¿no? Me encontré muchas cosas. Dije yo y me comprometí con la gente del quinto distrito a regresar, ganar o perdir. Y pues ya no obstante que tuve buena votación, perdí. como se perdieron los siete distritos. Regresé, cumplí mi promesa y en abril del año pasado en el 22 pues creamos la Fundación Lido. Esta tiene la peculiaridad, es un modelo que me pasaron de la Ciudad de México. Tiene la peculiaridad de que tú vas, tu objetivo principal es otorgar las herramientas necesarias a las colonias y comunidades para que ellos mismos gestionen sus necesidades. Y hay mucho detrás de eso, ¿no? Este, se hace un censo en un número determinado de familias, en este caso cada nido tiene 2.500, obedecen a un censo de 2.500 domicilios donde tú detectas líderes dispuestos a trabajar en conjunto. Creas una convivencia muy interesante, la metodología te dice cómo hacerlo también. Mi compromiso es que tengan dos años y medio, ah bueno, rentamos un espacio que va a ser de trabajo para esa comunidad y ellos mismos gestionan. Ellos, y yo me comprometo con dos promotores permanentes, ¿sí? Tengo un diagnóstico con ese, obviamente con ese censo que hice de los principales problemas, seguridad, salud, educación, los que ya sabemos. Y estoy muy contento, está trabajando bien esa fundación y bueno, pues es una buena apuesta para empoderar a la gente, que la gente crea en ellos mismos. Una gran satisfacción es ver cómo están logrando ellos, ellos, sus gestiones. O sea, ahora sí que literalmente puedo decir estamos enseñando a pescar y no le estamos regalando el pescado. Creo que sí deben de ser las políticas públicas de todo, cualquier estado. Cuando digo estado me refiero a la entidad federativa o a un país, pues, enseñar a pescar y no darles pescado. Definitivamente yo creo que va por ahí. ¿Dónde están y dos? ¿En qué parte aquí en Culiacán? Tenemos ahorita, empezamos en la Colonia Progreso, ese fue el inicio, son zonas obviamente muy necesitadas y la gente está muy motivada. Eso conlleva también no nomás hacer gestiones sobre servicios públicos. Por ejemplo, ya ellos han tenido éxito y se les ha pavimentado calles luminarias y te digo, ver la cara de satisfacción que ponen cuando lo hice por mí mismo, pues, ¿no? No fui yo y le llevé el escrito, ni les hice el escrito, ellos lo hicieron. Eso ha permitido también que se tengan confianza entre ellos, que es fundamental para que se una una comunidad, tenerse confianza. Lo primero que tiene que ser la confianza y la confianza se va generando con logros que tengas. Alrededor de eso fomentamos también convivencia de los hijos y todo para que los padres afiancen esa convivencia. en ciertos problemas que tengan de salud y educación los conectamos nosotros en base al diagnóstico que tenemos con otras fundaciones. Consejo, pío, para el agricultor joven, de mediana edad, viejón, un consejo de su parte. De mi parte, pues, tener cuidado sobre todo en la visión de lo que va a pasar en la venta de su producto. ¿Qué futuro tiene? Llámese el producto que sea. Lo primero que tienes que ver es qué futuro tiene en precio en lo que vas a vender y en eso, pues, tomar tu decisión y cuidar tus costos y el flujo es lo número uno en la agricultura y muy pendiente también, pues, de todas las amenazas tanto externas como internas. Muy bien. Yo quiero aprovechar para cerrar este episodio corto, como les digo. Parole, las gracias por estar aquí para dejar ahora sí que la puerta abierta para que regrese y nos explayemos más con el tema de la agricultura y de la participación social y lo quiero invitar a un reto que nos nació en el episodio anterior, en el 21, con Sergio Dardup, es una persona de Sonora, donde ellos traen una iniciativa que se llama Va por mí, que se trata de reforestar. Va por mí y yo soy en Boronar, ¿por qué? Porque yo respiro. Yo tengo este reto que le planteé a Irán ese día, Irán, pues, que está aquí con nosotros. Cada episodio de Semillero Agropodcast desde el pasado que es con Sergio Dardup hasta este y para adelante, por cada episodio yo voy a sembrar, Irán y yo vamos a sembrar un árbol. Ándale. Entonces, yo quisiera que se uniera. Ah, cuente conmigo. A cada invitado le vamos a lanzar ese reto. Cuente conmigo. Y este reto va para las personas y los agricultores que nos estén escuchando, agrónomos, agricultores, esposas de agricultores, agricultores, lo que sea, porque estamos atravesando una sequía muy canija. Estamos atravesando una sequía muy canija que amenaza no solamente la economía estatal, a Sonora también, que amenaza la disponibilidad de alimentos, un cambio climático muy fuerte que me preocupa. Yo tengo un niño de cinco años, va a cumplir cinco años en noviembre. Me preocupa bastante que le vamos a dejar a nuestros hijos. Tío. Y usted vio aquí ahorita que entró, hay dos árboles, uno grande y uno chico, el chico lo sembró un mijo y yo hace dos años. Ándale. El grande, mi papá y yo hace treinta años. Ándale. ¿Qué banqueta cree que se pelean en esta cuadra los vecinos a la hora de estacionarse? Pues esta. La que tiene árboles para la sombra. Claro. Ahora que se vino la sequía y a estos calorones canijos, la raza, siembren árboles, no tomen árboles, pues ya ven, andan turbando árboles y por eso no llueve. Pues bueno, va por mí. Yo voy a sembrar un árbol cada episodio. Muy bien. Va por mí, va por mi hijo, va por mi esposa, va por mi mamá. Irán le va a entrar y yo espero que Pío le entre al va por mí. Con mucho gusto, así le entramos. Entonces ahí le platicamos la dinámica y a quien quiera sumarse mande un mensaje y el WhatsApp mío pues es público 667-429-19-19. Creo que podemos hacer una muy bonita red e incidir en el, pues como sociedad, cuánto necesitamos a los árboles. Claro. Entonces, dejo la puerta abierta, Pío, yo sé que trae algo de prisa. Muchas gracias por venir. Al contrario. Hay mucho que platicar de usted como productor, como agricultor y en su participación en este Sinaloa que todos queremos que se ve mejor. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Muy agradecido por este tiempo y encantado de platicar con tu audiencia también. Espero que haya servido de algo mis comentarios. En sus redes sociales por aquí lo comentamos, se las publicamos, es muy activo, me gusta mucho este, cómo se ha integrado con la raza en las redes sociales, no lo deje de hacer. No, ahí vamos, ahí vamos a permanecer ya. Órale, pues aquí tienen la puerta abierta, Marco Díaz, Pío Esquer, ahí estamos, muchas gracias por seguirnos, por darle like y por compartir este episodio número 22. Ahí estamos. ¡Gracias por ver el video!